Si yo también pensara un cambio de fase inversa, el agua en estado líquido que pasa sólido, en este caso el delta H, el cambio de entalpía ya no sería positivo, sería un cambio de entalpía negativo, sería menos 1,44 kilocalorías por mol. En este caso sería el sistema el que le debiera entregar al medio ambiente 1,44 kilocalorías por mol para pasar, en el caso inverso por supuesto, de agua líquida a agua en estado sólido. No sé si quedó clara la explicación, cualquier pregunta, si no seguimos con otro problemita. Yo hago preguntas, a ver a todos, y si yo tengo un litro de agua, un kilo de agua y un kilo de cobre, ¿para qué necesito más calor para pasarlo del estado sólido al estado líquido? Si no te la hablo para que vos preguntes, vos des la contestación. Sí, sí, sí. ¿Qué les parece a ustedes esa pregunta? ¿Alguien que opine algo? Yo, este, ¿cuál es que es más fácil fundir, el cobre o el agua? ¿A dónde necesito más calorías? ¿Para fundir el cobre o el agua? Pensando que el cobre tiene 2,67 kilocalorías por mol y el agua tiene 1,44. Ampliado. Bueno, yo aclaro un poco. Sí, aclaro. Lo importante por ahí de este problema era comprender para qué va a usar el calor el sistema para pasar del estado sólido o en qué lo va a usarse. Entonces, si ustedes lo hacen por mol, se tienen que fijar que ese calor va a ir a romper la forma en que están unidas las moléculas. Entonces, obviamente, en un mol que tenemos la misma cantidad de moléculas, ese calor va a estar destinado en el cobre a romper los enlaces puente de hidrógeno o algunos enlaces de hidrógeno para pasar al estado líquido. Y que, obviamente, para el agua, ese calor se va a usar para romper el puente de hidrógeno. Entonces, es interesante comprender ese concepto distinto, que unos son enlaces, y los enlaces en realidad son químicos y tienen una fuerza bastante más grande que los que son los uniones intermoleculares. Entonces, por ejemplo, la unión de una molécula de agua con otra molécula de agua se da por el puente de hidrógeno, que por ahí se lo llama en enlace, puente de hidrógeno, pero no es un enlace, pero lo importante es comprender que es más débiles que los enlaces metálicos. Entonces, en ese concepto, por ahí, comprender eso como primera parte. Y la segunda era la pregunta que había dicho yo, entre un kilo de cobre y un kilo de agua, obviamente que acá ya se nos cambiaron las reglas del juego, y vamos a encontrar que tenemos muchísimos más enlaces puente de hidrógeno en un kilo de agua que uniones o enlaces de cobre en un kilo de cobre, porque la molécula es mucho más chica. Entonces, bueno, necesitamos para eso más calor, para pasar al estado de líquido un kilo de agua que no un kilo de cobre. Sí, mientras que a un kilo de cobre va a necesitar 42 calorías, un gramo de agua va a necesitar 80 calorías, para el ejemplo. Claro. Exactamente. Si no, háganla con darse al revés, ¿no es cierto? Están usando un kilo para que vean que es la diferencia. Lo que va a suceder es que está, como decía la docente, menos moléculas involucradas, nada más, porque no pesa lo mismo un mol de agua que un mol de cobre. Entonces, en un gramo de cada uno no va a haber la misma cantidad de moléculas. Por eso, mientras un gramo de cobre necesito 42 calorías, para un gramo de agua voy a necesitar 80 calorías. ¿Por qué no pasas, Betty, a ver el otro de equilibrio, para que veamos un equilibrio concretamente? Acá Mateo está preguntando, dice si abre, que era Daniel el que estaba hablando, el profesor Daniel, y si abre, que relaciona los puntos de fusión, ¿no? No, el punto de fusión no se relaciona, porque obviamente uno es a cero grado y el otro es a 1083. Eso ya está en esa temperatura. Lo que te está pidiendo es justamente el cambio de pasar de 1083 sólido a 1083 líquido, y pasar el agua de cero grado sólida a cero grado líquido. Sí, claro, cada uno funde a una temperatura determinada, no me recuerdo cómo era el alumno que preguntaba, cada uno funde a su temperatura. El tema era poder entender ese cambio, ese cambio de fase, poderlo interpretar, que creo que recién la docente es una linda pregunta, porque bueno, una cosa es la misma cantidad de partículas, la otra puede ser la misma más. ¿Se ve el problema 15 o no? Sí, se ve bien, por lo menos yo lo veo bien. No, porque me quedaba así la duda. Bueno, el otro problema que habíamos quedado para ver era el problema número 15, que dice si se coloca en un recipiente cerrado cierto volumen de agua líquida a 25 grados centígrados, ¿qué procesos ocurren en el recipiente? y hay que representarlos. Y ve cómo podría determinar que el sistema al cabo de un periodo de tiempo llegó a un estado de equilibrio, y sé cuáles son los mecanismos que ponen en juego el sistema anterior. En realidad dice si se le modifica el medio ambiente, llevándola a una temperatura de 15 grados centígrados. Si, lo que vamos a hacer, ¿se entiende? Sabemos el próximo. Bueno, ¿qué pasa? Bueno. Vamos entonces a la primera parte que dice qué procesos ocurren en el recipiente. Acá tenemos de procesos para ver en una forma molecular, a ver qué está sucediendo dentro del recipiente, y también comprender, digamos, macroscópicamente, qué vemos en el recipiente, ¿sí? Si ven en un primer momento, lo que va a pasar es que las moléculas que están sobre la superficie, no sé si se ve el puntero. Sí, se ve, Betty, se ve la flechita, se ve. Bueno, las moléculas que están sobre la superficie van adquiriendo madura de energía. Esto obviamente no tiene nada acá. Está vacío, ¿sí? Por lo tanto, no marca ninguna presión. Y una cosita, Betty, una cosita que le aportamos. Piensen que una cosa es recién un cambio de fase, y en este caso estamos hablando de un... O sea, en el momento anterior hablamos de un sistema abierto. O sea, hablamos de un cambio de fase. Acá estamos hablando de un sistema cerrado, donde el análisis va a arrancar con agua en su estado líquido, en un recipiente cerrado, donde hay vacío, donde va a empezar el proceso de cambio de fase. Pero estamos hablando de un sistema cerrado. Sí, o sea, acá no le influye la presión atmosférica, pues si queremos verlo de otra forma. No sé, bueno, las moléculas que están acá sobre la superficie, que se las he dibujado bastante grande para que la vean, no son así, o sea, están fuera de escala, ¿no? Bueno, algunas moléculas de las que están acá, que obviamente son las que menos enlazadas están, o con menos uniones puente hidrógeno, porque la parte de arriba no tienen, ¿no? Entonces, con un poco de energía que tengan en el sistema, estas moléculas lo que pasa es que pasan del estado líquido, agarran mayor energía y pasan al estado vapor, ¿sí? A 25 grados de energía. Entonces, en un primer momento, vamos a ver que hay moléculas de la superfície que pasan de líquido a vapor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, acá tenemos, ¿no es cierto?, hay una velocidad de evaporación, y por ahí no se ha condensado nada, que no va a ser lo que va a pasar después, digamos, con el paso del tiempo. Estas moléculas que pasan al estado vapor por ahí, eso ya son muchas, ¿no es cierto?, van empezando a crecer la cantidad de moléculas que tenemos acá, algunas chocan, por ejemplo, entre ellas o contra las paredes del recipiente, y vuelven otra vez, pierden energía, porque el choque es todo proceso, cuando se choca energía, se pierde energía cuando se choca, o sea, ya no se pueden mover, y pasan al estado otra vez líquido, ¿sí? O chocan entre ellas y pasan al estado líquido. Entonces, tenemos una velocidad de evaporación, que es importante, pero también vamos teniendo una velocidad de condensación, ¿sí? O sea, las moléculas van pasando también del estado vapor al estado líquido, y del estado líquido con mayor cantidad, digamos, ahora del estado líquido al estado vapor. Y como va aumentando la cantidad de moléculas en el estado gaseoso, en el estado vapor, la presión va a ir aumentando también. Eso es lo que vamos a ver nosotros macroscóficamente. Esto que estamos acá es una explicación, pero en realidad no lo vemos, ¿sí? Sigue pasando el tiempo, esta velocidad sigue aumentando, la evaporación y la de la condensación también aumenta, ¿sí? Y si sigue aumentando la presión, a su vez las moléculas, obviamente la velocidad de esta de condensación aumenta, porque ahora tenemos más moléculas en el estado vapor, tienen más posibilidad de chocar entre ellas, o chocar contra las paredes del recipiente, y van cayendo al estado líquido otra vez. Entonces la velocidad de evaporación sigue siendo mayor que la de condensación. Pero llega un momento, y esto es lo interesante de comprender el equilibrio, es que la cantidad de moléculas que pasan del estado líquido al estado vapor es exactamente igual a la cantidad de moléculas que pasan del estado vapor al estado líquido, ¿sí? Si tantas moléculas pasan para acá, chocan otras moléculas, y esto se va dando continuamente, ¿sí? Por eso decimos por ahí que este proceso es un equilibrio dinámico, ¿sí? Hay movimiento acá de moléculas. Son estas de acá arriba, de la superfície del líquido, que vuelven a pasar al estado líquido, o sea que este movimiento se va dando siempre. Y macroscópicamente, si nosotros lo vemos, vamos a ver que antes el manómetro que estaba en cero empezó a aumentar su cantidad hasta que llega un momento, que se mantiene quieto, ¿sí? Entonces macroscópicamente, que es la forma que nosotros podemos ver, decimos que el sistema está en equilibrio, ¿sí? Pero es un equilibrio dinámico, que es lo importante para comprenderlo. Entonces, si lo vemos, esa presión ya es constante, y tenemos que la velocidad de evaporación es igual a la de condensación. Y si quisiéramos por ahí saber, ¿quieren saber cuánto es la presión? En realidad vamos a ir para un lado, y después les voy a explicar otra cosa por ahí. Si ven esto, yo quisiera saber cuál es, por ejemplo, la presión a 25 grados S, tigros, les muestro, a ver si se va a ver o no. No sé qué irán a mostrar. ¿La ven a la tabla que está pasando? No, no se ve, Betty. No, no se ve. No se ve. Bueno, qué lágrima. ¿No se ve nada o no se ve la tabla? Se sigue viendo la misma que estaba antes, Betty. Ah, bueno, a ver si puedo... Esperá, Betty, un segundito ahí, pará un segundito ahí, si podés. Hola. Hola, sí. Sí, no, quería hacer un aporte a los chicos ahí antes. O sea, fijemos, cuando hay un equilibrio, cuando hay un equilibrio, dice que los equilibrios son macroscópicamente estáticos, porque si yo mirara el recipiente, podría ver, ahí mantuvo más o menos el mismo nivel, pero si uno lo viera, si hay ciertas moléculas que originalmente estaban en estado líquido y pasan al estado gaseoso, el nivel descendería un poquito. Entonces uno diría, uy, si yo lo miraría, bajo un poquito el nivel de agua. Entonces uno diría, y bueno, ¿por qué bajo? Porque hay moléculas que ahora están en su estado gaseoso. Por eso el manómetro me estaba indicando que aumentaba la presión. Pero al paso del tiempo, ya no se movió más el nivel de agua. Entonces, ¿qué pasa? Y hay una serie de moléculas que están yéndose a estados gaseosos y algunas moléculas de estados gaseosos están precipitando al estado líquido. En ese momento, si yo lo mirara al sistema y entrara adentro y lo pudiera ver con una lupa, vería esas moléculas que van y vienen. Pero si yo lo miro en un aspecto macro, si yo estoy mirando el recipiente, vería que el nivel, ya la presión no se movió más, el manómetro quedó indicando un valor y ahí no se movió más. Y el nivel del agua quedó en el mismo permanentemente. Entonces yo podría decir, los equilibrios son macroscópicamente dinámicos y macroscópicamente estáticos. Estáticos mientras que, mientras no se le genere de forma externa o que el ambiente no genere un cambio que haga que ese equilibrio se tenga que, digamos que se altere y tenga que buscar una nueva posición de equilibrio. Listo, Betty. Sí, a ver si se los puedo, se los puedo pasar, pero bueno, se los pueden saber, estar acá para que lo vean. Bueno, la cosa es que ustedes si quisieran saber, ahí seguimos viendo la pantalla, ¿eh? Sí, la misma pantalla, si quisieran saber cuál es la presión, se van a la tabla de presión y temperatura que tienen de equilibrio o a un gráfico de diagrama de fase que han estado viendo por ahí en la punta, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Si la buscan, por ejemplo, a 25 grados centígrados, la presión de equilibrio que tendríamos acá sería 23,776 milímetros de mercurio o 33,639 hectopáscales. ¿Sí? Si buscan alguna tabla de equilibrio el líquido vapor. En realidad, la tabla y lo que es el diagrama de fase se va haciendo en forma experimental de esta forma, ¿sí? Voy cambiando las temperaturas y voy viendo cuál es la presión. La presión del equilibrio. Del equilibrio. Cuando existe el equilibrio, ¿cuál es la presión de vapor del equilibrio? Entonces yo, si uniera todas las temperaturas y viera para cada temperatura cuál es su presión de vapor del equilibrio, saldría el gráfico que hablaba la profesora recién, donde ustedes después podrían indicar la fase. Bueno, con esto nosotros explicaríamos qué proceso ocurre en el recipiente, que sería esto y cómo podría determinar que el sistema al cabo de un periodo de tiempo llega a un estado de equilibrio. Obviamente, que no lo voy a poder ver con las moléculas y la cantidad de moléculas, no las voy a poder contar, ni verlas, ni nada, ni saber cuántas pasan del estado líquido al estado de vapor, sino que la forma que voy a tener de verla es cuando la presión se mantenga constante, ¿sí? O sea, yo voy a poder ver en el manómetro la presión que va teniendo y cuando esa presión se mantiene constante, yo ya puedo decir, bueno, esta es la presión de equilibrio, aun cuando le pase el tiempo. ¿Está claro eso? Seguimos con la otra. Dice, ¿cuáles son los mecanismos que se ponen en juego cuando el sistema anterior se le modifica el medioambiente llevándolo a una temperatura de 15 grados centígrados, ¿sí? O sea que el sistema ya estaba en equilibrio, ahora vamos a pasar un poco a la parte química, ¿no es cierto? Donde vos tenés el agua líquida que pasa al agua a vapor. Entonces, este es un equilibrio, el equilibrio se representa así con una flecha, no sabemos quién es el producto ni quién es el reactivo ni lo que da antes, sino que este es un algo dinámico, ¿sí? Que pasa de agua líquida a agua a vapor y de agua a vapor a agua líquida. Por eso están puestas las dos flechas o por ahí se suele poner una flecha con las dos flechitas en las puntas, o sea, de una sola línea, ¿sí? Pero bueno, esta sería la forma. El cambio de entalpía es mayor a cero, este cambio de entalpía se refiere siempre al pasaje tal cual está acá, de la izquierda a la derecha, ¿sí? Y es endotérmico. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a necesitar para pasar del estado líquido al estado vapor, le voy a necesitar dar calor, ¿sí? O, visto de otra forma, el sistema va a ganar calor, por eso es positivo. Se los digo para que lo puedan comprender y entender, ¿sí? Por eso es mayor que cero. Si hubiésemos descrito esto al revés, o sea, de agua va por agua líquida, el sistema es exotérmico, o sea, libera calor. Para allá el sistema es endotérmico y para acá el sistema es exotérmico. Y acá cuando se pone en este lado se explica correctamente que es de la izquierda a la derecha, ¿sí? No es que no se ponen los dos. Bueno, o sea, entonces esto ya está en equilibrio 25 grados centígrados y de pronto bajamos la temperatura de 25 a 15 grados centígrados. Entonces tendríamos que ver qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Para poder saber qué es lo que va a pasar en este sistema nosotros lo que vamos a aplicar es el principio de Le Chatelier. ¿Qué dice Le Chatelier? Que dice que si se ejerce una acción sobre un sistema que ya sea físico o químico en equilibrio este reaccionará en el sentido que se oponga al cambio producido de manera de alcanzar nuevamente una posición de equilibrio, ¿sí? Es decir que si la acción es que yo bajo la temperatura ¿sí? ¿Cuál va a ser la reacción por el principio de Le Chatelier? El sistema lo que va a intentar es aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir? Yo estoy bajando sacando energía y el sistema lo que va a intentar es poner energía. Y le digo le va a intentar porque no quiere decir que caliente todo el medio ambiente y mantenga la temperatura constante. no, sino es cómo se va a comportar, ¿sí? Entonces, para poder aumentar la temperatura digamos el sistema que tendría que hacer liberar calor, ¿sí? Y qué forma, nosotros pensé porque el sistema es este que está acá, qué forma tiene el sistema de liberar calor. Si nosotros vemos que se mueve de agua líquida a agua vapor y de agua vapor a agua líquida, si pasa de agua líquida a agua vapor es endotérmico, de agua vapor a agua líquida es exotérmico. O sea que lo que va a hacer el sistema es pasar de agua vapor a agua líquida para poder liberar calor, ¿sí? Entonces, se va a desplaziar hacia, oh, acá le he puesto cualquiera, hacia reactivos, chicos. Gracias.